Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Hoy es enero 28 de 2021. Gracias, hermanos, por venir de nuevo a mi canal. Como saben, yo soy una diseñadora de ropa, gojería también. Les quería informar que me pueden seguir en mi página julissadesigns.com. Pueden ir a esa página. Ahí ven el blog. Ahí ven la información de cómo conseguir la mercancía que yo hago y diseño con versículos cristianos. También como hago esta pulsera, tengo aretes, camiseta, todo lo pueden encontrar. Ahí toda la información. Y también para ver la colección, la última colección que yo hago de ropa y vestido para mujeres, se pueden encontrar en julissadesigns.com. También, si me pueden seguir en todas las social medias, estoy como julissadesigns.com. Y gracias por venir al canal. Gracias por suscribirse. En el video de hoy, que voy a hacer un poco diferente, no voy a hacer un video de lo que yo normalmente hablo de noticias y cosas que están pasando con el coronavirus. Voy a coger un break, pero me sentí muy llamada a hacer este video de darle, como le dicen, encouragement. Quiero recordarles, hermanos, que en el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. La certeza, perdón, que me estoy equivocando, lo que estoy traduciendo ahora mismo. Y lo tenía que tener listo, perdón. El versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pienso, hermano, que es un versículo tan importante en saber cómo vivir la vida, no basada en lo que miramos, sino lo que sabemos. Yo pienso que ese libro en Hebreo 11 es sobre la fe, todo. Yo sé que mucha gente lo ha leído. Explica todo lo que es de la creación de todo, lo que es la fe. La certeza de lo que... Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entiendes? Yo pienso que nosotros a veces vemos cosas que no siguen adelante. Vemos también personas, quizás algunos familiares que tú dices, wow, no consigue esto. Y muchos nosotros, yo pienso que en la cultura latina decimos cosas como, oh, aquel va a ser igual que el otro, aquel va a ser igual que el tío, igual que la tía, o el papá, o salió igualito al papá, ahora, mamá. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque en cualquier momento Dios puede cambiar a esa persona. No demos juicio diciendo, aquel va a ser igual que el otro, mira cómo va, mira lo que pasó con Lázaro, que ya estaba muerto, y Dios lo levantó de eso. ¿Entiendes? También cuando Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, pasaron tres días, Señor, y Jesús resucitó. No solamente porque tuve algo que está muerto, no significa que Dios no tiene el poder de darle vida de nuevo. Y yo no sé quién necesita escuchar este mensaje, pero a veces muy rápido de nosotros sacar conclusiones por lo que vemos, y pasar nuestras opiniones por lo que vemos. Así pasa también, hermanos, con personas que se te acercan. Yo hablo mucho porque yo siempre, a mí toda mi vida, yo siempre supe que yo quería hacer moda y cosas así. El error, uno de los errores más grandes míos fue hablarlo a personas que la verdad no tienen ninguna ambición para nada, y eso todo el mundo con su cosa. Pero digo, hay que tener mucho cuidado. Primero a quien uno le cuenta lo suyo, también decir los planes de lo que uno va a hacer, y no como dice la gente, no es que te van a echar ojo malo, no. Yo tengo por seguro que lo que va a ser para ti va a ser para ti. Lo que yo digo es, para pasar de dolor de cabeza, que la gente te quiere dar opiniones a ti, cómo que te conocen, cómo saben a dónde Dios te quiere llevar, cómo se supieran de dónde tú vienes, a dónde tú quieres dirigirte. Y aún así, tú le puedes decir a cualquier gente, mi plan es esto y esto y lo otro. Inmediatamente dice, no, tú tienes que esto y que lo otro. Pero, señor, usted no es experto, deja estar dando su opinión. Hay muchas personas que son orgullosas en las opiniones de ellos. Lo ven como que la opinión de ellos es un ídolo. Entonces, ellos se dan expertos en todo. Son gente que dan diagnóstico inmediatamente sin conocer nada. Hay personas que, vamos a suponer, tú vas a 20 libros y ya te están pensando que tú tienes una enfermedad. O sea, que siempre están buscando lo negativo. Yo pienso que la absunción en estos últimos días está matando a la gente. En el sentido de que está matando relaciones. Está rompiendo relaciones muchísimo porque la gente asume mucho. Entonces, el problema de asumir algo de alguien es que, primero, tú no le dan chance a esa persona de que tú la conozcas. Inmediatamente tú asumes algo de esa persona y ya tú la quieres calificar y la condenas y le das juicio sin saber quién es esa persona. Ya nadie tiene tiempo para conocer a nadie. La gente te ve y ya cree que te conoce. Y aún así te quieren dar opinión de cómo tú tienes que hacer tu vida. Y te dicen, pero tú esto y el otro qué. No, ¿y por qué no? Sin saber de dónde tú sales, qué problema te ha pasado. ¿Cuál es tu deseo? Porque la verdad a veces los deseos de uno no son los mismos que la otra persona. Y a veces lo que es cómico de ver la gente, cómo inmediatamente va a un nivel default que usualmente van y terminan en lo mismo. Las mismas preguntas salen usualmente de un tipo de persona. Y es difícil a veces entender lo que yo estoy diciendo porque al menos que tú has pasado por eso no lo vas a entender. Yo estoy hablando del tipo de persona que te ve a ti quizá con el deseo de hacer algo. Hacer algo en la vida, quererte superar o quizá abrir tu propio negocio. Y de una vez te dicen, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y lo otro. Pero señor, usted no tiene ningún background en el negocio. Esas son personas que han utilizado sus opiniones como un ídolo. Y al verlo se sienten orgullosos en su propio ojo. Es como que andan con el espejo en la cara todo el tiempo. Se siente tan feliz de lo intelectual que quizá se oye en ellos. Sin saber de dónde esa persona viene o quizá lo que ha tratado. Tú no te das cuenta a veces que hay personas que te dan opiniones sin conocer o sin saber nada de ti. Son opiniones que vienen sin tú preguntarlas. Consejos no solicitados. Que yo no sé de dónde sale la gente ni me conoce. Ya me quiere decir a mí como quien dice vivir la vida. Una cosa es hablarle, señores. Una cosa es hablarle a la gente de Dios. Pero yo me refiero al tipo de gente que se te acerca y te dice a ti. Tú tienes que esto y esto y lo otro. Pero el señor, usted no me ha preguntado si ya yo he hecho eso. Esa es la persona que yo hablo. Y eso suele pasar tan a menudo. Y por lo menos a mí me pasa bastante. Yo sé que quizá a mucha gente no le pasa, pero no sé por qué a mí. Anyways, yo lo que digo es también. Cuando uno ve a la gente, lo que asume, lo que asume de ti la gente dice mucho de la persona. Y cómo yo te ven a ti. Porque vamos a suponer, si tú pierdes de peso, 30 libras, hay personas que te preguntan a ti, ¿te enfermaste? Y tú dices, pero oiga, ¿qué pensamiento tan negativo sobre mi persona? En vez de decir, qué bueno, qué bien que te ve. Está haciendo ejercicio, está haciendo una dieta, me las recomienda. No, de una vez quieren pensar lo negativo. No quieren nada positivo pensar de ti. Y eso es cómico para mí porque ellos en dársela, como quien dice, en intelectual, lo que están revelando es lo que está en su mente. Lo que está revelando es lo que está en su mente. Porque es lo mismo que te digan a ti, tú estás soltero, ¿y por qué no? Y ven acá, tú no te piensas a casa. Y en vez de decir, pero otra persona que tiene a Dios dentro de ellos te dicen, no te preocupes que lo que Dios tiene tu compañero preparado y eso es cuestión de tiempo. Sigue orando, me voy a poner a orar contigo también. Cosas así, pero la gente, ellos mismos se dan en su mismo truco y caen en su misma, es difícil de explicarlo, pero caen en su mismo truco porque ellos, queriéndose la edad de intelectual, inteligente, te dicen cosas negativas, eso es lo que estás revelando, lo que están ellos pensando solamente. Eso es lo que yo les quería decir. Entonces, también les quería hablar del versículo de la fe, que a veces, nosotros sabemos por Dios que, aunque no lo veamos físicamente, sabemos que Dios está ahí porque conocemos la presencia de Dios en nuestra vida, sabemos cómo Él nos está guiando siempre. So, yo pienso que el versículo en Hebreo 11 dice tanto saber, hermano, que no nos podemos estar enfocando en lo que miramos, tener la convicción de lo que no se ve. Si tú crees que tú tienes algo en tu vida, que tú crees que no sigue adelante, que ya está muerto, y tú piensas, yo no consigo un mejor trabajo, siempre estoy en lo mismo, mi cuenta de banco no aumenta, cosas así, no te creas que Dios, solamente va a tocar un segundo de Dios, Dios cambia tu historia para siempre. Ten fe de que Dios está ahí, ponte en oración, ponte en ayuno, que Dios puede cambiar todo de un día para otro, y ahí es que tú le das la gloria a Dios. A veces Dios espera que las cosas pongan en un momento de que ya no hay esperanza, porque cuando Él va entonces y toca ese problema en tu vida, el turnaround es tan grande, el cambio es tan fuente, inminente, de que es imposible de la gente ignorar, y ahí la gente dice, ¿qué pasó? Yo pensaba que ya tú habías decidido ya irte por este lado, y ahora te veo por este lado. La gloria es para Cristo, porque eso es lo que hace Dios, Dios transforma situaciones. Este mensaje para todo el mundo que está mirando aquí, gracias hermano, y le digo algo, gracias por ver el video, y le digo algo, sigue adelante, que Dios es el único que puede transformar tu vida, que puede tocar ese enfermo en el hospital, que puede tocar tu negocio, que puede tocar tu finanza, que puede tocar tu vida personal, y en un tiempo de aquí a ahora, tú te vas a dar cuenta que al final Dios lo que quiere es la gloria para Él, que es el único que la merece, la verdad. Sigue adelante, ten la fe de que Dios puede transformar cualquier situación en tu vida. Ese es mi mensaje de hoy, hermanos, y espero que estén pasando un bonito jueves, y gracias por suscribirse de nuevo, les digo, y si quieren saber más de mí, me pueden seguir en todas las redes sociales, como Yulisa Designs, en Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Que Dios le bendiga, hermanos, buenas noches. Gracias.